¿No te da tiempo de ir al gimnasio? ¡Actívate en la oficina! Esta serie de ejercicios te ayudarán a mantenerte en forma desde tu lugar de trabajo. Comencemos con un pequeño calentamiento. En tu silla, levanta una pierna lo más alto que puedas. Manténla arriba dos segundos. Haz 15 repeticiones cambiando de pierna. Con una mano en el escritorio y otra en la cintura, gira hacia un lado. Sostén la posición 15 segundos y repite 5 veces por ambos lados. Sujeta tus manos por detrás de la espalda. Si no llegas, inténtalo. Solo son 10 repeticiones. Para los ejercicios empezamos con... Lagartijas. Apóyate en el escritorio. Haz dos series de 15 repeticiones. Levante el libro más pesado que tengas sobre tu cabeza. Haz dos series de 15 repeticiones. Para las sentadillas. Mantén los brazos estirados al frente y baja. Apóyate en tu escritorio para las flexiones inversas. Ejercita pantorrillas. Apóyate en el respaldo de tu silla y levántate de puntitas. Listo.